Este era el mejor jugador de la Liga MX en cada FIFA desde el 2005 parte 4. FIFA 19 En la edición 2019 del FIFA, sí, adivinaron. Guiñaga aparecía en el primer lugar. Su compañero de equipo Guido Pizarro aparecía en la segunda plaza y el podio estaba cerrado por el archirrival de la ciudad, el argentino Maximeza. En el FIFA del cubrebocas, ya saben quién ocupó el primer puesto. El patón Guzmán regresaba al podio con la plata y Rafael Carioca cerraría el top 3. En el FIFA 21, Giovenido Santos se coronaba como el número 1. El segundo lugar estaba ocupado por... ¡Mamá, te la creíste! Nah, se crean. El primer lugar era obviamente de Guiñac. La plata era para el cabecita Rodríguez y Ángel Mena cerraría el podio. Y en el actual FIFA 22, obviamente Guiñac se mantenía en el oro. Esteban Andrada se quedaba con la plata y de las cenizas, resurgía Ochoa para quedarse con el bronce. El último FIFA con la Liga MX.